El Garrobero El Garrobero El Garrobero El Garrobero Hoy si se da más pelote, niñi Fuimos Un invitado especial que le dice tu novia Si, 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 si Así como su papá Así como su papá Así como su papá Así como su papá Así como su mamá El Garrobero 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 ¡Bárbaro, bárbaro, Tilín! Ahí tenemos el caballito con Daisy. El invitado especial, Miguel y su novia. Bienvenidos a la fiesta, bienvenidos a la fiesta de la Plaza Libertad, mis amigos. Invitado especial, Tilín, Daisy y el caballito. Bueno, y su novia, por supuesto, ¿verdad? Invitados especiales, Carlos y... ¡Tilín, el bailador! Betty. Ahí está apagando la música, Tilín. No, si Tilín viene con todos los poderes. ¡Bárbaros, bárbaros, estos muchachos! De frente, que no hay que estar, Tilín. La cámara es un parabolo. De frente, de pecito, ponete de pecito. Tiring tiene público Tiring tiene público Tiring 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 Ven con Yo con un video Ya me gané mil dólares Ya Rico, rico Desde la Plaza de Libertad amigos Gracias por llegar Con Sergio Basíl Salvador Gracias Bárbaro Tiring Bárbaro 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 Dos parejas En la pista de baile Ahí está el caballito también Invitados especiales Tiring y su novia Gracias amigos Gracias Bárbaro 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 En las playas Del Zunzal Rico El vendedor Tiring Mira como está de seco Cerote Nunca había tarde En la ciudad de Adalson Zahal Rico Bárbaro Bárbaro Llegó Lanita Llegó Lanita Bárbaro Bárbaro Ah Sergio el bailador Fuimos Llega y Sergio el bailador Mis amigos Esa Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si bailamos un ratito Unos 30 segundos Vamos a ver los 30 segundos nada más Vamos a ver, vamos a ver 30 segundos, no véngase que ella baila con dos Sergio Bailador Vamos Sergio Bailador Vamos Tilín Ahí es, ahí es Ahí es, ahí es Tilín Vamos Tilín Vamos Tilín Dale, dale, ahí estoy grabando yo Un beso Tilín, beso Tilín Beso Tilín, beso Tilín, beso Tilín Un ratito y fuimos estamos saludable bienvenidos a todos bienvenidos ahí tenemos a carlos en las cámaras amigos y cuando carlos llega pues la fiesta el público se me levanta todo el público dice carlitos excelente carlitos el mero tilín saludos 1 2 3 fuimos aquí no paramos señores la lluvia llega pero aquí no paramos hoy sí hoy sí hoy sí se puso con todo tilín hoy sí hoy sí le dejaron la pista solo Jajajay Tilín, fuimosos Carlos y su familia, estrellas imitadas Está bien Grande Lucien El ambiente La cara, la cara, la cara Mira la cara La deciente Que reí o lo espero Vamos a ver Tilín Vele, vele Mejor espacio Tilín Más espacio Que chivo Hey, hey, hey Ahí está Te va a tocar la vista Vámonos Tilín Eso Fuimos a la fiesta El alma de la fiesta es Tilín Mis amigos, ahí está Se dice que La estrella invitada La estrella invitada Tilín Y su novia Estrella invitada Estrella invitada Estrella invitada Bueno Y seguimos Hey Pero que bonito ambiente tienen todos los bailarines Hey, que bonito Bárbaro Tilín El mero Carlitos Atres 5 3 7 6 7 5 7 7 5 7 7 8 9 ¡Vamos!